Después de ausentarse un año en el circuito suramericano por problemas económicos, la selección Colombia de squash buscará reeditar el título continental del año 2010 en el certamen que se disputará la próxima semana en Chile. En el suramericano juvenil de squash en 2010 realizado en Brasil, Colombia se llevó el título general. Ahora la selección espera repetir el primer lugar en Chile. Colombia va a llevar 20 jugadores en las categorías sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 y sub-19 masculino. Y en damas en sub-15, sub-17 y sub-19. El más pequeño de la delegación es Nicolás Cerna que jugará por primera vez el torneo continental. Tengo 10 años y voy a pelear la malla de oro con Chile. Juan Camilo Vargas a los 19 años es un jugador con más suramericanos en el equipo. Ha participado en 5. Este año hay un buen equipo, yo creo que también se puede volver a llevar al país campeón. Los Tobar Pérez tienen tres representantes en la selección. Ellos llegaron a este deporte por herencia. Siempre mi papá y mi mamá nos han inducido al deporte. Un día conocimos el squash y los tres quedamos enamorados totalmente. Paula participará en la categoría sub-15, Laura en la sub-17 y Felipe en la sub-19. Nosotros tenemos una buena disciplina y buena condición física al jugar este deporte. Los rivales más fuertes que tendrán serán los brasileños, actuales campeones. Para mí es un honor representar a mi país en este primer suramericano y voy a jugar con todo. El certamen será preparatorio para el Campeonato Mundial Juvenil, que se realizará en Qatar en junio próximo.